Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a En Digital. En Digital es un podcast que lanzamos con el objetivo de tratar todos los temas relacionados con los proyectos digitales sean empresas 100% online y todo lo que relaciona con el lanzamiento y ejecución de un proyecto, una empresa 100% online, pero también relacionados con aquellos proyectos que tienen una pata todavía en el mundo físico y una pata online, proyectos multicanal u omnicanal El nacimiento de En Digital viene un poco por la evolución de todo lo que son los proyectos online que a día de hoy la componente online es una componente muy importante y también por la propia evolución de las cosas que hemos estado haciendo los que organizamos este podcast. Yo soy José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de BrainSense una empresa dedicada a la personalización de la experiencia de compra en el ámbito del comercio electrónico y también cofundador y director de marketing de Customir, un proyecto de reciente creación en la que colaboramos tanto BrainSense como otra empresa que se llama Referion y que es una plataforma de marketing Customer Centric para todos los proyectos que tienen una pata online En los últimos años desde BrainSense hemos estado organizando muchos eventos sobre todo los eventos EconBears que se han organizado en Madrid, Barcelona pero también en otras ciudades como Palencia, Bilbao, Valladolid, Valencia y otros puntos de la geografía española y donde siempre hemos tratado, ya que es una componente que es muy importante para nosotros el transmitir información de primera mano acerca de las distintas patas de la ejecución de proyectos online ya que no es fácil para mucha gente, incluso para los que estamos muy metidos en este tipo de proyectos el ejecutar adecuadamente todas las partes de un proyecto a lo largo de estos últimos años, llevamos más de 6 años organizando este tipo de eventos y otros eventos por ejemplo, también organizamos el Gamification World Congress que es un evento de gamificación y engagement en el mundo digital cuando hemos ido organizando estos eventos hemos visto que tienen un impacto ya que pueden ayudar a mucha gente a tener las ideas más claras pero también tienen un alcance bastante cerrado porque al final cuando organizas un evento en Madrid el impacto del evento está en Madrid y cuando hemos intentado apoyar la creación de comunidades locales por ejemplo de EconBears en otras zonas resulta complicado ya que el número de profesionales disponibles para que compartan sus experiencias en determinadas zonas es más reducido y es complicado desplazar a gente a estos puntos de hecho a día de hoy las comunidades locales de EconBears las que se mantienen más fuertes son tanto EconBears Palencia que está organizado por Intercastilla que de forma regular van organizando eventos de hecho hace poquito organizaron un evento centrado en internacionalización del e-commerce donde estuvo Víctor Juárez de Mi Tienda de Arte en la información del podcast tenéis un enlace al grupo en este caso al blog de Intercastilla que es donde publican estos eventos para que si estás en Palencia o la zona y os puede interesar os suscribáis y estéis al día y el otro grupo de EconBears local que mantiene bastante fuerza es EconBears Euskadi que cada uno o dos meses regularmente organizan este tipo de eventos también hace poco hubo uno y lo mismo os comparto en la información de este podcast en el resumen el enlace al grupo de ConBears Euskadi para que los que estéis en Bilbao o Donosti o por la zona podáis suscribiros y entrar en contacto con la gente de estas zonas que organiza estos eventos podáis asistir, compartir y también participar ya que tanto este podcast como los eventos EconBears tienen en la colaboración y en la compartición de información una pieza clave para su existencia además de esto, otra de las claves por las que queremos llevar a cabo este podcast en digital es porque a día de hoy el mercado digital se entra en una fase cada vez más madura hay muchísima información, muchos tipos de proveedores también hay que tener en cuenta muchas patas en un proyecto y aunque hay más información esta cantidad tan grande de información muchas veces genera desinformación vamos viendo los últimos meses que dentro de que hay más medios digitales especializados en todo este tipo de proyectos cada vez se cubren más con publicidad es difícil un poco separar la información vera de la información un poco más comercial por lo que una de las partes importantes que queremos cubrir en este podcast es justamente el profundizar en algunos aspectos el plantearnos preguntas más allá de dar la información a mí una serie de preguntas que cuando me hablan de una nueva tecnología o una nueva solución siempre me gusta plantear cómo puede ser el... ¿y esto cuánto cuesta? ¿y esto qué valor añadido me aporta? ¿qué puedo esperar? ¿qué posibles problemas legales? ¿u otro tipo de problemas puede implicar? para que a la hora de tomar decisiones sobre qué tipo de tecnología, soluciones o enfoques seguimos con un proyecto online tengamos toda la información sobre la mano que creo que es algo muy importante y que muchas veces no cubrimos de forma adecuada además como os decía un proyecto online es un proyecto que tiene muchas patas y todas son importantes no podemos descuidar ninguna de ellas podemos ser mejores en algunas un poquito peores en otras pero si no tenemos todas las patas bien cubiertas seguro que nos estamos arriesgando a cometer algún fallo grave por ejemplo los temas legales lo que todos tenemos más o menos claro que tenemos que cubrir pero sigue habiendo mucho desconocimiento y más teniendo en cuenta la cambiante regulación que viene dada porque todavía a nivel burocrático y a niveles administrativos no se tiene la información suficiente o no se tienen las cosas suficientemente claras como para legislar de forma adecuada y también los nuevos modelos de negocio que vienen con todos los nuevos proyectos digitales como la economía colaborativa por ejemplo que es donde más noticias estamos viendo al respecto últimamente plantean nuevos retos a la legislación que se tienen que ir y se van acometiendo sobre la marcha pero plantean muchos resquicios muchas dudas y muchas cosas sobre las que tenemos que hablar discutir y comprender plenamente para poder tener las cosas claras y no equivocarnos así pues en digital vamos a tratar los aspectos digitales desde todos los puntos de vista de puntos de vista técnicos plataformas que podemos utilizar tipos de soluciones desde el punto de vista evidentemente del marketing que es una pieza fundamental en todo esto cómo podemos captar a los clientes tecnologías y técnicas que tenemos conversión hablaremos de fidelización recurrencia y distintas estrategias y tácticas que podemos seguir en cada uno de los casos también vamos a hablar de la logística para todos aquellos proyectos que tienen más que ver con lo que es el e-commerce o con llevar el producto donde hay una parte importante de delegar la entrega del producto a un tercero y el impacto que esto esto puede tener aspectos legales incluso morales y éticos que muchas veces está todo todo en el límite y eso también hay aspectos como el diseño de producto y cuando hablamos diseño de producto hablo del diseño de lo que es el proceso de venta online en un e-commerce o el proceso de la gestión y diseño de una aplicación por ejemplo si lo que estamos haciendo es una aplicación por eso contaremos con los chicos de Product Hackers iremos contando con distintas voces y distintos colaboradores algunos puntuales y otros de una forma más permanente para que nos vayan profundizando en cada uno de estos aspectos y que podamos cubrir esperamos que de una forma completa profunda pero también entretenida y divertida todos estos temas para ir transmitiendo la mejor información posible en digital en digital también es un espacio abierto al igual que hemos tratado de que fueran siempre los eventos y comis por ejemplo que hemos organizado por lo tanto a través de nuestra web en punto digital tenéis un formulario de contacto desde el cual os animamos a que nos planteéis vuestras dudas temas que queréis que tratemos con determinados tipos de profundidad para hacer de esto un espacio colaborativo en el que podamos ser de utilidad y no solo hablar de lo que a nosotros nos parece interesante que a veces no lo tiene por qué ser tanto para todo el mundo ya que tenemos nuestra propia visión acerca de estos proyectos pero queremos cubrir todas las necesidades y dudas que podáis tener no me enrollo mucho más en esta presentación en este capítulo cero que es una presentación además de explicaros quienes estamos detrás de este proyecto y qué es lo que queremos conseguir con este podcast también quería hacer un resumen a los próximos eventos que vamos a tener relacionados con el mundo digital ya que queremos también ser un espacio una plataforma desde la que os demos información acerca de eventos y espacios donde podéis seguir formándoos donde podéis escuchar las novedades de todos los elementos relacionados con el mundo digital así pues vamos en este primer programa voy a resumiros o recomendaros asistir si podéis si estáis por la zona nos pilla bien y os apetece cuatro eventos que creo que pueden ser de interés para muchos de vosotros el primero de ellos es el próximo Iconvirs Madrid que organizamos nosotros mismos que tiene lugar el próximo jueves 11 de mayo en el auditorio de Campus Madrid un espacio que siempre nos cede la gente de Google con esta interesante iniciativa de Campus Madrid donde acogen a muchos emprendedores y sobre todo a mucho evento de interés tanto para emprendedores como para cualquier tipo de proyecto digital en este Iconvirs como os digo del jueves 11 de mayo nos centraremos en e-commerce una visión basada en datos y trataremos prácticamente todas las patas que tienen que ver con un e-commerce tanto los pagos financiación email marketing logística conversión la opinión de los clientes quizás algún otro elemento más pero desde una perspectiva muy concreta que es por eso lo llamamos una visión basada en datos cada una de las charlas nos vamos a centrar en los datos disponibles la calidad de esos datos y lo que significa cada dato para que nos permita tomar las mejores decisiones o al menos ser conscientes de cómo estamos tomando las decisiones basadas en datos en cada una de las partes para ello contaremos con unos ponentes que nosotros hemos creído los más adecuados para nosotros son unos cracks en todo esto como por ejemplo Fernando Cabello CEO de Aplázame que es una de las soluciones más innovadoras en cuanto a pagos online ya que permite realizar financiación en el proceso de compra de un e-commerce de una forma bastante transparente tanto para la tienda como para el usuario tendremos a Daniel Vázquez director de operaciones y cofundador de Ecombeats que es una agencia de e-commerce que nos va a hablar del NPS y cómo lo están utilizando con varios de sus clientes NPS es una un estándar para pedir opinión a tus clientes acerca de de tu tienda o de tu marca o de algún producto concreto y que nos permite tener una visión clara de por un lado de cuál es la opinión de tus clientes sobre ti sobre lo que les estás preguntando pero también permite recoger feedback para determinar cuáles son las áreas de mejora que puedes aplicar también tendremos a Ignacio Arriaga cofundador de Acumba Mail que es seguramente la solución de email marketing más conocida en España siempre yo lo he definido como el MailChimp español aunque van mucho más allá han crecido mucho y aportan mucho valor y en este caso Ignacio nos va a hablar de los datos que disponemos en el email marketing y cómo tomar decisiones en base a esos datos también tendremos a Carlos Zubialde que es Logistic Manager en Transnature y además un blogger excelente que en los últimos meses ha compartido mucho por Twitter y en su blog muchas cuestiones importantes acerca de la logística y que él no va a hablar de la logística evidentemente centrada en datos que es un tema que creíamos muy importante ya que es uno los patitos feos del e-commerce en el sentido que parece que no es tan interesante como otras áreas pero es seguramente una de las áreas junto con los pagos más crítica ya que en este caso estamos delegando en un tercero la entrega del producto y por lo tanto gran parte de la experiencia de compra Carlos nos va a hablar de todos los KPIs que podemos tener en cuenta a la hora de terminar nuestra estrategia logística y sobre todo analizar qué tal lo estamos haciendo y qué tal lo está haciendo el proveedor que elijamos y cómo analizar todos estos datos para seguir mejorando nuestro negocio por último tendremos a Francisco Carrero que es cofundador y CEO de BrainSings es mi socio y que va a hablar sobre conversión y fidelización cuáles son los datos que tenemos sobre el comportamiento de los usuarios en la web para poder tomar decisiones sobre ellos otro evento que tenemos un poquito más adelante el 30 de mayo en este caso también en Madrid es el Magento Meetup Madrid que organizado por Interactive 4 y en el que se van a tratar en esta ocasión un tema amplio pero que también creemos que es muy interesante el título de este Meetup es Hace el e-commerce de tus sueños y está centrado en una mesa redonda donde se van a tratar también distintos aspectos de un e-commerce entre los participantes tenemos a Borja Sanz que es Project Manager de Interactive 4 y tiene una dilatada experiencia en el ámbito del e-commerce tanto desde la perspectiva de proveedores ya que ha trabajado en Copernica como desde la perspectiva de cliente ya que ha sido CRM Manager en 1 de 50 en los últimos años y tiene una gran experiencia en todo este tipo de proyectos también tendremos a Alejandro Ferrari Country Manager de Opiniones Verificadas ellos son especialistas en recoger las opiniones de los clientes que han comprado un e-commerce y mostrarlas en la web para generar confianza en el proceso de compra David Carrero Country Manager y fundador de StackScale que es una compañía de cloud de infraestructura tecnológica española y que tienen tanto sede en Madrid como en Ásterdam y además David es una de las personas del mundo de Internet con mayor experiencia ya que en 1998 fundó Ferca Networks que luego fue integrada a Nacens y luego fue comprada por Telephonic David es una de las personas que yo conozco que llevan en esto de los proyectos de Internet más tiempo tiene distintas visiones muy claras acerca de estos proyectos ya que conoce muy bien toda la parte de infraestructura tecnológica pero también ha sido Domainer conoce muy bien cómo funciona todo el tema de los dominios y ha estado muchos proyectos relacionados con el ámbito digital tendremos también en este evento a Diego Jiménez fundador de RoyApp es una agencia de marketing omnicanal que tiene a día de hoy una presencia prácticamente global ya que además de estar en Madrid están en México Alicante Londres Lisboa y tocan prácticamente todas las áreas del marketing online para empresas digitales tendremos también a Jesús Moreno country manager de España de Avetasti que es una empresa que realiza testa B en la web y en este evento también participaré yo con mi visión desde Brinsins y desde Castomier otro de los grandes eventos que tenemos y en este caso ya nos alejamos un poco del e-commerce y hablamos más del mundo digital en global es Open Expo Open Expo ha sido uno de los grandes eventos que hemos tenido en los últimos años que además está centrado en un tema muy interesante como es todo el tema del Open Source de las posibilidades que nos brinda el código abierto en la generación de proyectos digitales Open Expo este año tiene lugar el 1 de junio en La Nave que es uno de los espacios emblemáticos de Madrid para eventos que ya desde el año pasado está abierto al público y donde participarán más de 120 speakers y tratarán de todos los aspectos relacionados con el software Open Source tanto desde un punto de vista tecnológico como de negocio en esta edición tenemos a personas muy influyentes en este ámbito como Chema Alonso que seguramente lo conozcáis prácticamente todos ha sido una de las personas más influyentes en los últimos años en temas de Open Source y a día de hoy está en Telefónica está la Christy Progri de la Fundación Mozilla que son los que controlan el navegador Firefox Javier García Quintela de Repsol Maribel de la Vega de Liberty Seguro André Jiménez de PNC Componentes al final cuando veas la agenda de Open Expo se van a tratar absolutamente muchísimos temas algunas relaciones con e-commerce otro con ámbito digital otro con más con temas de infraestructura con temas simplemente de Open Source en general y en Open Expo tenemos tanto una parte de congreso más relacionado con charlas contenidos y además como una parte de feria muy importante donde habrá un showcase de todas las soluciones tecnológicas en el sector la venta de entradas de Open Expo ya está abierta pero bueno como son muy buenos amigos y muy buena gente nos han cedido un código 100% de descuento así que todos aquellos que os suscribáis a la newsletter de End Digital en nuestra web recibiréis la próxima semana un código de descuento para que podáis conseguir vuestra entrada gratuita y no perderos este evento que seguramente como todos los años va a ser uno de los eventos de la temporada y donde más vamos a aprender por último nos vamos a Valencia donde el 30 de junio tendrá lugar la primera edición de Magetitans en España Magetitans es un evento internacional que lleva años realizándose en otros países por ejemplo en el Reino Unido y que viene a España por primera vez de la mano de Onestic los que no conozcáis a Onestic es una agencia de desarrollo de e-commerce y de marketing en e-commerce que está en Valencia tiene muchísimos años de experiencia participado en muchos eventos relacionados con e-commerce y el mundo de Magento y este año han decidido traer este evento a España y en concretamente a Valencia que consideramos que es muy muy relevante porque es el primer evento 100% Magento es decir aquellos que os interese el mundo de Magento sobre todo es una perspectiva más de desarrollo y de novedades tecnológicas que encontramos en Magento este año seguramente se hable mucho de Magento 2 os recomendamos mucho la asistencia a este evento ya que es el evento más puro en cuanto a lo que es hablar sobre Magento dentro de los speakers confirmados hasta ahora tenemos a Oscar Recio que es de Interactive 4 que es uno de los al menos ante los que conozco uno de los mejores desarrolladores Magento que hay en España que nos va a hablar de cómo desplegar con Docker y Magento 2 tenemos a Miguel Valparda que nos hablará de cómo hacer la vida más fácil con Magento 2 utilizando la terminal a Carlos Pérez que hablará de cómo gestionar grandes catálogos en Magento que parece algo fácil pero luego tiene grandes complicaciones Oliver Montes que hablará de chatbots para programadores y gesteros de e-commerce y la agenda todavía no ha sido desvelada 100% pero bueno por lo que va pintando hasta ahora va a haber mucho contenido profundo en relación a Magento y sobre todo que es un sitio donde estamos viendo nuevas caras ya que estamos muy acostumbrados a ver las mismas caras en los eventos de e-commerce y en Majetitans estamos viendo que vamos a ver nuevas caras nuevas voces lo cual siempre es interesante para abrir la mente después de esta introducción en digital a este podcast y el repaso a la agenda de eventos simplemente quería quería despedir y agradeceros el haber estado escuchando este rato espero que os pueda resultar interesante la iniciativa y agradecer a todos los que me ayudan a hacer esto este programa posible y me van a ayudar en las próximas ediciones como es evidentemente mi equipo en BrainSense y Castomir que me ayudan a tener el tiempo disponible para poder hacer esto y también a Fotografía y Commerce que nos cede un espacio para el estudio de radio así como el material necesario para las grabaciones y que también nos están apoyando mucho en todo esto y nada más esperamos que os pueda resultar interesante sobre todo a partir de los próximos capítulos donde entraremos ya en materia y recordaos que tenéis los canales de contacto abiertos sobre todo a través de nuestra web del formulario de contacto para darnos feedback acerca del programa para preguntarnos cualquier duda que podáis tener que pedirnos que tratemos cualquier tema queremos que sea como os decía que esto sea algo participativo nos cortéis contactarnos cuando queráis que queremos que esto sea lo más interesante posible lo dicho hasta pronto y nos escuchamos hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.